hola amigos de youtube teking les habla bienvenidos a un tutorial mas de monturas en el cual les enseñare a como conseguir 4 monturas la mas importante de ellas o la que considero mas importante es el dragón nimbo onis que es este dragón nimbo negro que a decir verdad es bastante espectacular los faroles son bastante llamativos tambien y esta montura se consigue por reputacion tienes que ser exaltado con el shadowpan para subir rapido estas facciones el shadowpan esta faccion tienes que hacer o las diarias misiones que te dan en el cuartel de shadowpan que mientras nos dirigimos asi ya en el cuartel de shadowpan puedes hacer unas diarias o unas misiones que te ponen ahi o por el contrario farmear las chapitas por medio de los belisarios sandalari que si quieres saber como conseguir estas chapas por cualquier parte en este momento del video habrá un enlace para que vayas a donde esta ese otro video en el cual enseño a como conseguir estas chapas y ademas de ello otras monturas entonces con esas chapitas y haciendo las misiones podrás ser exaltado y una vez exaltado tendrás que hacer una cadena de misiones que te darán en el cuartel del shadowpan y para conseguir esta montura asi que vamos hacia el cuartel el cuartel del shadowpan por cierto queda en pandaria aquí en las estepas de tonnok acá, cuartel del shadowpan la primera misión que nos dan se llama incursiones mogu en esta misión tenemos que venir a matar al maestro de espías shan se la misión nos dice que tenemos que buscarlo y matarlo entonces venimos que la misión les da la ubicación exacta de donde se puede encontrar el el bicho el NPC shan se y lo matamos objetivo completado maestro de espías shan se una vez lo lo hayamos matado y terminemos con los alts o con los bichos que tiene alrededor los matamos yo aquí me curo un poco y recodo boti porque siempre es bueno recoger el botín 7 oro y una vez ya lo hayamos matado nos dirigimos otra vez a a donde nos dieron la misión al campamento del shadowpan es cuartel de shadowpan casi casi pero de que es del shadowpan bien aquí al NPC que yo le trate de entregar la misión que sea ese es el que les da la misión y ese es el que hay que entregarla pero en el panda chan panda chan panda bug lo que sea no aparece ahí entonces empecé a buscar donde podía entregar la misión y no me daba cuenta que el mini mapa me lo indicaba que era atrás de mi entonces ahí fui y entregué la misión del concierto smog al entregar esta misión nos dan otra que se llama ataque sorpresa y como pueden ver nos dan las riendas del dragón limbo nice en esto mismo me dice que que ya supuestamente completa la misión porque yo ya fui y mate al dragón que tiene que matar que es el que les voy a dejar ahora mismo en el fragmento de video de como mate este dragón emmm lo pondré a cámara rápida y con un poco de ambientación para que mire un mejor cumbre lo pondré y y y le la le 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues nada chicos, espero que el video les haya gustado. Si es así denle like, suscríbanse y compártelo. Y pues nada chicos, no es más que decirles, este es el tutorial y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós. Bueno chicos, bienvenidos al bonus de este video, en el cual les diré cómo conseguir los 3 tigres del Shadow Park. Bueno, entonces para conseguir estos tigres es necesario que seas exaltado. Uy, una alianza. Que donde se meta conmigo, hi, mueres. Bueno, afortunadamente ni siquiera en Focus me tiene. Bueno, al momento llegué a exaltado a estos con el Shadow Pan. Pues comprar estos tigres, están en diferentes modelos, espero ya los muestro. Este es el tigre de montar tigre del Shadow Pan azul, que es este. El tigre de Shadow Pan rojo, que es el que yo tengo. Aunque es rojo, pues es más verde que rojo. Y el verde, que es más blanco que ver aquí. Pero bueno, son estos 3 tigres. Me acorde del... Del... Trabalenguas, que 3 tigres comían tigres, bueno, en fin. Cuando ya seas exaltado, vienes aquí al corte del Shadow Pan. Y con él, con Rushi el zorro, intendente del Shadow Pan. Él les dará, les venderá, les venderá las riendas de los 3 tigres. El más caro es el rojo, el que yo tenía como montura. Que les dije que era más verde que rojo. Les vende estas 3 monturas, además de eso. Además de ello, les vende unos encantamientos. Que les servirá mucho, pues a los que tienen encantamientos, ¿no? Que son acero asesante, el canto del río. Que estos son encantamientos para arma. Y el espíritu de Hyde. También les vendrán unas cositas para divertirse. Que los pones y los rompes de un golpe. En tipo karate. Y sí, es muy bueno subir esta reputación. Y pues bueno chicos, así es como consiguen los otros 3 tigres del Shadow Pan. Para que tengan unas monturas más. Y pues nada chicos, hasta aquí llega oficialmente el video de hoy. Y nada, si les gustó denle like, si no, pues no lo hagan. Y nos veremos en un próximo video. En un próximo tutorial. Adiós.